qué tal chicos gamers a la vez de un nuevo videito para el canal como estamos gente aquí les traigo un nuevo vídeo chicos como tener las famas como tengo las famas casi casi toda vale pero la tengo vale me faltan estas dos partes cita que no es nada es uno más de control y uno más de movilidad así que mejor así mejor así y de secundaria le traigo la mag luchuri chicos la mag luchuri casi todos la quieren tener la mag chicos buena arma aunque creo que es mejor la máquina así que no sé no sé así que chicos hoy les traigo un video con estas dos armas y les voy a como obtenerla fácilmente el que recuerde el vídeo de cómo conseguir la rg6 gratis bueno este es un vídeo muy parecido así que chicos nos vemos en la partida ojalá les guste chau chau bueno chicos ya estamos aquí en la partida el que recuerde ese vídeo de cómo conseguir la rg6 gratis va a entender este vídeo vale el que no lo vio pues se los va a dejar en la descripción vale para que lo vean y y puedan obtenerla no a ver a ver a ver vamos a dar algo por aquí por acá ya llevamos como que el 4 no estamos jugando bien vale estamos jugando bien como que el 5 agarramos esto por su caso hay amigos la man que vale chico ojalá les guste este gameplay con estas dos armas que están súper caras súper cara en en lo que es la tienda creo que la mag está por 30.000 de cash y alrededor de 66.000 de cash la 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 fama completa amigo esto esto de son y se volvieron completamente loco con este 3x1 que hay como ven mi cuenta está sin cash como estuvo todos los vídeos anteriores y pronto vamos a regresar con los sorteos chicos sorteos call sorteo de cuenta y todo lo que quieren ver vale todo lo que quieren ver este directo es este vídeo perdón de cómo conseguir esto gratis vale lo vuelvo a decir los que vieron ese vídeo de la rg6 como conseguir la gratis para entender este vídeo si no no sean tan tóxicos amigos vale lo único que tienen que hacer es irse a verla esta arma completa cuánto valen primero completas completas como la quieren armar primero con que mira con que todo y se salen del fuego y van donde su mejor amigo de confianza es el que siempre carga cash el que está fuleado por 100 días el que tiene un millón de cash en la cuenta y le dicen que wey qué pasa ahora todo bien se hacen como que son amigos y y ahí con él y así mentó bien qué pasa y media ya dime qué me vas a pedir cuando les diga a su amigo bueno tú le dices ahí y sabes cuánto cuesta esta 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 fama clásica que salió de luchuri y esta decir sí sí sale alrededor como 100.000 de cash aquí de sí sí sale como 66 mil ustedes le dicen vale y bueno ahí le dice no sabes qué quiero que me la regales cabrón si no te va a hacer la vida imposible pidiéndotela como rata en tu facebook te va a publicar todos los días que me la regales que me la regales que me la regales este mini le mandan el mig el nivel y esperan a que el man se la regale no y si el man lo bloquea pues ya le hacen spam que es súper rata por por los grupos de operación 7 no como son tóxicos bueno van algún grupo de operación 7 y ya le comentan su facebook y este mes me estafó de rata no sé cualquier cosa que que se están haciendo los dos mil diecinueve lo la gente dos mil diecinueve que juega este juego pues anda haciendo eso no si no le dan algo después anda diciendo que es rata que es hack no sé qué que estafa y puras cosas así no así que si la quieren conseguir así es súper fácil y gratis vale siempre tienen que adquirir un mejor amigo en la operación 7 y que siempre han de fulia y que siempre han de con cacho vale siempre y ese mes les va a regalar todo cuando sea obviamente se tienen que ganar la confianza de no bueno si no vieron ese vídeo de la rg 6 chico estuvo muy bueno vayan a verlo cómo conseguir la rg 6 y así que eso chicos kimbers a la vera nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau chau no